Hola amigos, soy Jorge de Ferrogar y os voy a mostrar este saco del fabricante Robens esta es la referencia Farway 700, es un saco muy ligero, solo pesa 700 gramos para todos aquellos que busquéis un saco para temporada 1, para época de verano por ejemplo si vais a hacer carreras por etapas o vais de trekking, bivac y busquéis un saco ligero que ocupe poco espacio en vuestra mochila inclusive si vamos de cicloturismo, de viaje o vamos en viaje moto para que ocupe muy poco espacio viene presentado en esta funda, como podéis ver lleva correas lleva 4 correas para que lo podamos ajustar muchísimo más, la compresible tiene unas medidas aproximadas de unos 26 por 13 vamos a ver el interior el interior nos vamos a encontrar un saco tipo momia tiene unas medidas de 220 por 80 por 50 como he comentado, temporada 1 este saco, el rango de temperatura es temperatura de confort para una mujer de unos 14 grados, más 14 temperatura límite, más 10 grados para un hombre y temperatura extrema menos un grado también el fabricante aquí nos indica la temperatura máxima por lo cual empezaríamos a pasar calor con el saco que sería más 24 grados a partir de menos un grado cogeríamos el riesgo de hipotermia vamos a ver, como podéis apreciar lleva en este lado aquí la cremallera la cremallera es una cremallera muy resistente y duradera en el tejido exterior es un tejido risto es un tejido totalmente impermeable y a prueba de viento en el interior nos vamos a encontrar un material de microfibra con propiedades antibacterianas y anti humedad y también con muy buena capacidad térmica para aguantar el calor como podéis ver aquí lleva aquí un poco lo que sería el rango de temperaturas como he comentado más 24 que a partir de esa temperatura empezaremos a pasar calor temperatura recomendable para una mujer más 14, hombre más 10 y temperatura límite menos un grado como he comentado tiene unas medidas que el saco mumia de 220 de largo pero es para una altura de una persona de unos 195 podemos abrirlo también entero que llevaría hasta aquí abajo y lo podríamos hacer tipo aquí llevaría doble cremallera y lo podríamos hacer tipo, aunque sea saco mumia tipo edredón por si vamos de camping o algo pues lo podríamos abrir este saco si conseguimos en el otro lado pues lo podríamos unir es como he comentado un saco muy muy ligero si os ha gustado este vídeo os recomiendo que os suscribáis a mi canal de youtube para que así cada vez que voy subiendo un vídeo os llegue un correo electrónico y si os ha gustado el vídeo espero que le deis un like y lo compartáis en vuestras redes sociales que tengáis un buen tracking saludos